Ya pasaron casi 5 días desde que los devastadores terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 sacudieron Turquía y Siria, los que hasta este viernes dejaron más de 22 mil muertos, además de catastróficos niveles de destrucción. Por desgracia, la gran cantidad de fallecidos ya rebasó la capacidad de los cementerios, por lo que decenas de cuerpos permanecen apilados en estadios y estacionamientos para dar oportunidad a las familias de identificarlos y luego esperar a los doctores forenses para que les entreguen el certificado de defunción. En ambos países, a los lados de varios camposantos, se cavan fosas comunes donde se depositan los cadáveres recuperados entre las ruinas de cientos de edificios en los que decenas de familias quedaron sepultadas. También en las calles, muchos cuerpos son vistos sobre una fila de camionetas pick-up aguardando ser sepultados, mientras siguen llegando los ataúdes que ya no encontrarán lugar en los panteones y tendrán que ser enterrados en improvisadas tumbas. Conforme pasan las horas, la desesperanza se apodera de quienes quedaron vivos y también en los miles de rescatistas, porque saben que cada minuto que pasa es vital para sus desesperados y frenéticos esfuerzos por salvar a los más sobrevivientes que puedan. Por lo general es muy raro encontrar entre los escombros a personas con vida después del quinto al séptimo día. Luego de eso, la mayoría de los equipos de búsqueda y rescate deciden parar y comienzan las labores de demolición y recuperación de cuerpos. Y aunque de pronto surgen historias de personas que sobreviven más allá de ese tiempo, desafortunadamente suelen ser casos inusuales y extraordinarios. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.